La historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar. Tal vez esta frase resuma bien la relación de humanos con los vándul, ya que la historia de la humanidad con esta especie es una pesadilla de la que todavía no han terminado de despertar. En el 2547, la humanidad creó el proyecto Farstar, que tenía la intención de explorar los confines del universo con el propósito de establecer colonias humanas lo más lejos posible. Llevó a la humanidad a colonizar sistemas como Tiber, Vega, Virgil y Orión, siendo Orión en el 2650 el sistema estelar más lejano que la humanidad había descubierto y colonizado. Orión tenía cuatro planetas, el tercero de ellos era habitable y fue el elegido para crear una colonia que iría destinada a la obtención de recursos agrícolas para la humanidad. Se colonizó en el 2660 y pasó a llamarse Armitage, teniendo el mismo nombre la colonia principal establecida allí. Con el tiempo, cada vez fueron llegando más colonos y se crearon distintas poblaciones más pequeñas en torno a Armitage. Una de ellas se llamaba Del. El planeta y sus colonias estaban viviendo una época de prosperidad y tranquilidad de algo más de 20 años, pero esa tranquilidad no iba a ser eterna. 9 de agosto del 2681. Un día más empezaba en la pequeña colonia de Del, que se había convertido en una planta de tratamiento y purificación de agua, donde vivían 638 seres humanos. John Phillips, un granjero de 38 años, se disponía a empezar su tarea diaria cuando a lo lejos empezó a escuchar gritos, sonidos similares a los de algún tipo de arma que no lograba reconocer. A los pocos segundos casi podía sentir el olor de la muerte. Algo terrible estaba pasando. Intentó acercarse a la colonia lentamente, intentando no ser visto por lo que fuera que estuviera creando tanto dolor. De pronto, sintió como algo se le aproximaba. Notó su respiración como iba haciéndose más sonora según se le acercaba. Al girarse, se quedó helado. Vio una figura enorme de más de dos metros de altura ante él. Lo observó durante unos segundos y, de pronto, la oscuridad. John sintió un golpe brutal. Fue lo único que logró silenciar por completo los gritos que estaba escuchando, haciéndole perder el conocimiento. Pasaron varias semanas y la pequeña colonia de Edel no daba señales de vida para el resto del planeta. Las autoridades de Armitage decidieron dar parte de ello a la bogacía y enviaron a dos agentes a investigar la zona. Al llegar, la vista fue terrible. Los edificios estaban en ruinas y había cuerpos humanos sin vida por todas partes. Algunos habían caído bajo el fuego de algún tipo de arma. Otros habían sido brutalmente asesinados, como si se les hubiera ensartado con algo parecido a una lanza. Se hizo un recuento de víctimas y de los 638 colonos se encontraron los cuerpos y restos de 637. Solo faltaba uno, el de John Phillips, el cual se dio por desaparecido, asumiendo que tal vez hubiera sido capturado. El ataque vino de todas direcciones. Fueron minuciosos, barriendo casa por casa, con la clara intención de no dejar ningún superviviente. Pareció ser que el robo fue el principal propósito del ataque, aunque llamó la atención que se dejaran algunos objetos de valor, mientras que, por otro lado, parecían haberse llevado objetos aparentemente inútiles o triviales para un ser humano. Se revisaron las cámaras de seguridad y no se sacó una imagen clara en ninguna. Tan solo se pudo recuperar un fotograma de una grabación, en la que parecía verse a uno de los atacantes. La abogacía determinó que todo lo provocó una nueva especie desconocida hasta el momento. Así que la UE ordenó el envío de fuerzas de la Armada y Marines a Orión. Nada pasó durante semanas. Pasado un tiempo, naves de esa extraña especie aparecieron en Orión. De forma esporádica, pequeñas escaramuzas, con pocos efectivos, hacían pequeños ataques similares a los de Dell. Pero esta vez, con la Armada y los Marines, se conseguía repeler fácilmente, sin apenas esfuerzo debido al pequeño número de atacantes que se presentaban. Para las fuerzas de la UE apenas suponía una amenaza seria. Se inició un periodo de varios años de ese tipo de ataques, comprendido entre el 2681 y el 2712. Este periodo fue conocido como el de la caza, ya que era sumamente fácil deshacerse de esos ataques. Se aprovechó para investigar más de cerca los cuerpos y naves que usaba esta especie. Gracias a estas investigaciones y información proporcionada por los Vanu, se conocieron detalles de esta despiadada especie y se supo su nombre, los Vandul. Se desconoce si tienen un mundo natal. Existe la teoría de que existía, pero podía haber sido destruido o abandonado. Tal vez sea por esto que los Vandul son una especie nómada. Aparentemente no tienen ningún líder global, ni ningún sistema de gobierno. Se dispersan por el espacio como si fueran diferentes clanes. Tienen sistemas bajo su dominio, pero no habitan un planeta en particular, se dedican a secarlos de recursos. Su estilo de vida se rige sobre la meritocracia. Eres lo que consigues tener. Hay poca o ninguna comunicación entre los planes nómadas. Cada flota funciona como una sociedad independiente de las demás y con su propio conjunto de reglas, leyes y costumbres decretadas por el caudillo del clan, que haría las tareas del líder. Están acostumbrados a ganarse todo por ellos mismos desde temprana edad. Cuando alcanzan la edad, de 13 o 14 años, se consideran adultos y ese Vandul abandona el seno familiar. Antes de llegar ese momento, los padres deben fabricar un cuchillo para su hijo. Ese cuchillo será la única posesión que se llevará del hogar ese Vandul y lo llevará con él hasta el día de su muerte. No recibirá ni dinero, ni alojamiento, ni ningún tipo de ayuda. Todo lo que obtendrá ese adulto empieza con ese cuchillo e irá creciendo a partir de ahí, ganándoselo todo por sus propios medios. No hay transferencias hereditarias o de influencia. No obtienen ningún beneficio ni por ser hijo de un caudillo. Se les juzga por sus propios logros, no por quienes sean sus parientes. Los jóvenes Vandul tienen que hallar su camino dentro de la estructura del clan y destacar o fracasar según méritos individuales. Eso sí, siempre seguirán formando de la sociedad de ese clan donde nacieron. Los cuchillos que se les entrega en edad adulta son lo más preciado que tienen. Pueden ganar uno de esos cuchillos de forma legítima mediante el combate, pero si los Vandul averiguan que alguien ha obtenido uno de esos cuchillos mediante robo o compra, lo recuperarán de la forma más dolorosa posible para el que haya cometido ese delito. En combate, los Vandul son tenaces y despiadados. Sus incursiones son rápidas, muy duras y violentas, y siempre intentan no dejar supervivientes. Son devastadores en el cuerpo a cuerpo. Sus armas están diseñadas de la forma más eficiente en ese sentido. Llevan armaduras intradérmicas y la cantidad que lleve el Vandul suele ser indicadora de su experiencia en combate. Los jóvenes suelen verse más protegidos, y los ya experimentados confían su supervivencia, su experiencia en combate y reflejos. Esa costumbre es reflejo de la importancia que conceden al valor. Son de mayor tamaño y mucho más poderosos físicamente que los humanos. Tienen mayor resistencia a condiciones extremas. Incluso pueden sobrevivir en el vacío del espacio. Tienen un órgano que es capaz de almacenar una mezcla de gases que ellos respiran para su uso posterior en caso de que les sea necesario. Sin duda, una forma de vida creada para la supervivencia y la destrucción. Un humano sin equipamiento extra no tiene posibilidades contra un Vandul. Los Vandul serán enemigos brutales, capaces de luchar en el espacio cara a cara con la poderosa armada de la UE, temibles en tierra y letales en el cuerpo a cuerpo. Actualmente, y aunque en el juego todavía no los veamos, la humanidad tiene declarada la guerra a los Vandul. Y seguro que van a dar muchísimo juego cuando aparezcan. Forman parte del eje argumental principal del Escuadrón 42. Y si en algún momento somos capaces de matar a uno, imaginaos lo valioso que será recuperar uno de sus cuchillos. También existe el rumor de que han empezado a invadir el espacio de la humanidad porque huyen de algo más peligroso que ellos. Pero la historia de los Vandul y la humanidad no se acaba aquí, aunque eso será para otros vídeos. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima y larga vida y prosperidad.